Al menos cuatro víctimas dejó un ataque armado en un bus de la Ruta 84 sobre la carretera que conduce al municipio de Comasagua en el Departamento de la Libertad. Cruz Roja Salvadoreña informó que fueron alertados a las 7.10 de la mañana de este viernes de que había personas fallecidas dentro de la unidad. Sin embargo, este dato no fue confirmado por las autoridades de la Policía Nacional Civil. El autobús fue interceptado por hombres armados que dispararon contra la unidad desde afuera. Los heridos de balas son un niño de 12 años y dos hombres. Además, otra persona resultó lesionada al intentar bajar del autobús. Interceptan el bus que es acá de la Ruta 84, que es el día del Cantón de Limón hacia Santa Tecla, que recién había salido prácticamente de su zona de punto, a esa hora 6.30, y fue prácticamente dirigido los disparos hacia la parte del frente del bus y generando al menos tres personas lesionadas por disparos de arma de fuego y una persona más golpeada que salió del bus. ¿Fue directo en contra del motorista? Bueno, con relación a la dirección de los disparos y dónde tiene el bus, pues orienta que probablemente ese haya sido el objetivo. Elementos de la Fuerza Armada y la PNC montaron un operativo de rastreo para dar con los responsables del hecho. En este momento estamos haciendo un fuerte trabajo operativo en las zonas aledañas en busca de miembros de esta estructura que, de acuerdo a la información que estamos manejando, podrían estar implicados en el hecho. ¿Entre las oficinas no se encontraba algún miembro de la corporación policial o Fuerza Armada? Bueno, en este momento no tenemos una información que sea de esa forma, ¿verdad? Sabemos que son gente que reside aquí en la zona y que procedían cada uno de ellos a ese lugar. ¿Entre ellos un niño? Este es un informe de laprensagráfica.com